Los economistas argentinos temen que el gobierno manipule el Banco Central. Hoy es martes 26 de enero, comenzamos a continuación nuestro repaso por las noticias de los medios latinoamericanos. El cambio en la presidencia del Banco Central ha acrecentado el temor de economistas, legisladores de la oposición y funcionarios de la entidad a que el Ejecutivo manipule los datos de la misma, como ya ocurre con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son informaciones del rotativo argentino La Nación. En Perú, 2.000 turistas no pueden salir de Machu Picchu. El gobierno de Perú ha decidido establecer un puente aéreo para rescatar a los turistas que se encuentran varados en las inmediaciones del Santuario Inca. La situación se debe al bloqueo de la vía férrea causado por las fuertes lluvias que azotan la región. Las precipitaciones han provocado asimismo el desbordamiento del río Vilcanota, a 15 kilómetros de distancia de Machu Picchu. Dos periodistas mexicanos están recibiendo repetidas amenazas de muerte. El director de noticias del canal Telecosta, Eduardo Vite, así como la periodista de radioseducción, Leida Angulo, han denunciado que vienen recibiendo amenazas de muerte desde el pasado mes de diciembre. En el caso de Vite, Estella sufrió un atentado contra su vida al ser impactado en el brazo por una bala, hecho que provocó su integración en el programa de protección de víctimas y testigos, que posteriormente fue suspendida. El gobierno chileno ha asegurado que la suspensión de TV Chile por parte del Ejecutivo venezolano no dará lugar a problemas diplomáticos. La secretaria general del gobierno chileno, Pilar Armanet, ha manifestado que el embajador de Chile en Caracas ya está en conversaciones para el restablecimiento de la señal de la televisión nacional chilena. Hasta aquí nuestro repaso diario a los acontecimientos del continente latinoamericano. Ya saben que nuestra web prnoticias.com les informa puntualmente. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces, pasen un buen día. ¡Gracias!